Hola chicos y chicas de YouTube, soy Selena Vilán y este vídeo va para José Ángel Prenda, Alfonso Jesús Cabezuelo, Jesús Escudero, Ángel Bosa y Antonio Manuel Guerrero. Por si no lo sabían, estos 5 indeseables son miembros de la manada. 5 hombres que violaron no solo el cuerpo, sino también la integridad, la libertad y la intimidad de una niña de 18 años en los San Fermines del año 2016. Primero les voy a contar un poco la historia para que no se la sepan. No voy a contar todas, sino solo un poco para que sepan más o menos de qué hablo. Una chica conoció a unos chicos a una fiesta que son los San Fermines aquí en España y llegó el final de la noche y ella se quería ir, se quería ir sola, pero ellos insistieron en acompañarla. Y lo que ella no sabía es que ya habían planeado por WhatsApp violarla. Aún así, aunque ella siguió insistiendo, ellos la acompañaron, la metieron en un portal, la desnudaron, abusaron de ella y la violaron, anal, vaginal y oralmente. La grabaron, le robaron el móvil y la dejaron tirada. Después de eso, la chica se quedó, se vistió, salió, se quedó en un banco llorando, en shock y fue cuando ya la ayudaron, llamaron a la policía, todo eso. Pues ella decidió lo más lógico que es denunciar. La fiscalía pedía 22 años de cárcel para los cinco chicos y la acusación particular pedía 24 años. Llegó el día del juicio. Obviamente se les acusaba a los cuatro de violación, pero cómo no, la manada defendió su inocencia diciendo que fue sexo consentido, que ella no impuso impedimento, nos gritó, nos lloró, nos intentó huir. Ellos también defendían que ellos no habían hecho ningún delito, no habían cometido ningún delito. No tenían esa percepción de que habían cometido un delito y por eso entregaron los vídeos en los cuales se ve claramente que estaban abusando de ella. Pero aún así seguían defendiendo que tenían su consentimiento y que ella no se defendió. Para ellos haber hecho eso era normal. Un ejemplo bastante claro es que aquí en España la cultura de la violación está totalmente implantada. También dijeron que durante el camino habían estado hablando de sexo, de que ella no tenía problemas en decir eso y en que ella dijo una frase particular que era yo puedo con dos y con cinco. Y que además después de haber pasado lo que pasó, ella sigue con su vida normal. Ahora voy a exponer lo que ayudaría a la víctima de cara al juicio. Primero, su declaración, que fue lo más importante, fue contrastada con psicólogos forenses los cuales dijeron que lo que decía era verdad. En su zona íntima tenía una lesión que se llama eritema, el cual se lo sale si se ha provocado violencia en ese abuso. También tiene el vídeo en el cual se ve claramente que estaba rodeada de cinco chicos, la manada, le robaron el móvil, la declaración de los policías, los cuales decían que estaban totalmente en shock. Además, también un enfermo psicológico que afirma que tenía un trastorno, un trastorno de estrés postraumático. Y que lo que pasó ahí era absolutamente no consentido. Casi todo el mundo pensaba que el juez se iba a poner de parte de la chica. Lógico, por todas las pruebas que tenían. ¿Por qué es lógico? Pues no fue así. Y la Audiencia Provincial de Navarra condenó a todos a nueve años de prisión diciendo que era abuso sexual continuado en vez de violación. También les condenó cinco años de libertad vigilada después de que salieran de la cárcel. Pagaron una indemnización de 50.000 euros a la víctima, 1.531 euros al Servicio de Salud de Navarra y tampoco tienen derecho a votar. De todos modos, este juicio está en el aire porque la decisión final es del Tribunal Supremo y todo puede cambiar. Ahora voy a dar yo mi opinión. Los jueces condenaron por abuso sexual continuado y no por violación. ¿Qué diferencia hay en el abuso sexual? Se supone que es sin violencia ni intimidación. Y en la violación se supone que sí la hay. Si no hubo violencia, ¿por qué hay un informe médico que determina que hay un eritema en su zona íntima? No creo que haya sido por arte de magia. Además, yo creo que los jueces no estaban del todo lúcidos. Voy a detallar un par de cositas que creo que deberían de saber de los jueces. Primero, todos los mensajes del grupo de WhatsApp fueron borrados. No lo tomaron en cuenta a la hora del juicio. Quiere decir que en esa conversación, aparte de hablar de la chica que ya habían violado, estaban hablando de abusar de otra chica y el juez lo pasó por alto. Segundo, aceptó un informe de un detective que había contratado un miembro de la manada. No tuvo suficiente con violarla y abusar de ella. Él, que además contrató a un hombre para que siguiera todos sus pasos, para que controlara su vida. Y al ver que llevaba una vida totalmente normal, lo entregó al juez como prueba de que no la había afectado. O sea, cinco hombres me violan. Y si no estoy mal, no lloro, no salgo de mi casa, significa que no me han violado, tengo que encerrarme. Además, el juez pidió libertad condicional hasta en tres ocasiones. Y el juez más simpático de todas es Ricardo González. El cual pidió la absolución de la manada y tuvo los cojones de decirle a la víctima. Está claro que usted dolor no sintió. A ver señor juez, créame que tengo bastante claro que ella sí sintió dolor. Pero le digo una cosa, no solo ella sintió dolor, el dolor lo estamos sintiendo todas nosotras ahora. Porque la manada bien lo hace chica. Pero la justicia nos está violando a todas nosotras. La justicia me está diciendo que si a mí me meten en un portal, me desnudan y empiezan a penetrarme, si yo no grito, si yo no lloro, si yo no corro, si yo no pongo en riesgo mi vida, no violación. Para confirmar que eso fue una violación. Que me maten. Y no solo con eso, tenía bastante, que encima la graban y como ella no hablaba, tenía los ojos cerrados, era consentido. Y además en el vídeo se ve claramente cómo los movimientos de ella eran dirigidos. Y además, ¿qué interés tiene ella en que eso salga a la luz? O sea, ¿por qué denuncia si no es verdad? ¿Qué hagan con eso? Además, ¿por qué le robaron el móvil? Si fue consentido, cada uno se hubiese ido por su lado y todos tranquilos. Pero le robaron el móvil porque no quería que ella se comunicase. La querían dejar ahí tirada y que le pasase lo que le pasase. A ella le daba igual. Le robaron el móvil y le quitaron la tarjeta. No tenían bastante con eso, sino que se burlaron de ella por el grupo de WhatsApp, difundieron los vídeos. Es que no entiendo qué más pruebas quieren. Yo solo digo una cosa, señor juez, señor Ricardo González. Si la mujer violada hubiese sido tu hija, hubiesen cambiado las cosas, ¿verdad? La justicia española no nos defiende. Tendremos que defendernos nosotras, entonces. Ellos se creen que nosotras no tenemos miedo. ¿Cómo no vamos a tener miedo si nos violan, nos matan y ustedes nos hacen una mierda? Pero yo digo una cosa, el miedo que nosotras tenemos con este tipo de situaciones cada vez va menos. Igual llega el momento en el que el miedo hace así y cambia de bando. Porque pa' manada, ya estamos nosotras. Y vamos a salir ahí fuera y nos van a devolver lo que nos quitaron. ¡No es abuso, es violación! ¡No es abuso, es violación! ¡Hasta ya la justicia patriarcal! ¡Seguina será la truma del máximo! ¡Si no dice sí, también es no! ¡Seguina, que es rana, a quien la suma nada! ¡Seguina, que es rana! Nosotras somos la manada. ¡No, disciples! ¡Hasta ya laânia!